Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo Bienvenidos hermanos a este segmento Predicando Hoy Me encanta predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida Dice valga la redundancia la palabra que al principio existía la palabra La palabra era Dios la palabra se encarnó y habitó entre nosotros La palabra de Dios es el mismo Jesús que se hace palabra bendito sea Dios Se hace vida en cada uno de nosotros y tiene tanto poder la palabra de Dios Que traspasa hasta lo más profundo de los corazones Cuántas personas han salvado su vida a través de una palabra de Dios Cuántas personas han tenido un encuentro impactante con la gracia Un encuentro impactante que ha marcado y ha cambiado su vida a través de la palabra de Dios Por eso nos gozamos cada vez que tenemos la oportunidad de predicar palabra de Dios De expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de su palabra Lo que Dios ha hecho porque su palabra tiene que cumplirse bendito sea Dios Así lo ha dicho el Señor no volverá a mí sin antes cumplir lo que yo les he mandado Bendito sea Dios y el Señor nos ha hecho sentir en nuestro corazón hablar de un tema muy importante Y es hablar del amor de Dios dice la palabra de Dios quien podrá separarnos del amor manifestado en Cristo Jesús El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús dice el Señor quien podrá separarnos Quien podrá apartarnos de su amor si él lo ha dado todo dio a su hijo para salvarnos Dice la palabra en Juan 3 16 que de tal manera nos amó Dios de tal manera amó Dios al mundo De tal manera te amó Dios me amó Dios que envió a su hijo siendo de condición divina Lo envió al mundo para salvarnos bendito sea Dios y ese es el amor más grande manifestado a través de Dios Entregar a su propio hijo Jesús por eso él recibe el más alto honor toda la honra toda la gloria Bendito sea Dios es para Jesucristo el mismo Dios le concedió el más alto honor y la más alta gloria Bendito sea Dios a él sean dadas porque Jesús se despojó de su condición divina Bendito sea Dios se despojó de todo renunció a todo para hacerse hombre Se humilló bendito sea Dios siendo rey bendito sea Dios vino a hacerse esclavo Bendito sea bendito sea el Señor vino a hacerse siervo Vino a servirse entregarse por cada uno de nosotros y dio su vida para salvarnos Cuán grande es el amor de Dios te atreverías tú a entregar tu propio hijo A entregar tu vida por amor a los demás bendito sea Dios Por eso dice la palabra que no hay mayor amor bendito sea Dios Que aquel que da la vida por el que ama bendito sea Dios Y no se ha conocido otro nombre en el mundo por el cual hayamos sido salvados Bendito sea Dios por eso el Señor nos manifiesta su amor a través de su hijo Nuestro Señor Jesucristo quien podrá separarnos del amor manifestado en Cristo Jesús Dice la palabra acaso las pruebas acaso el hambre la desnudez la crisis bendito sea Dios Dice nada ni nadie podrá separarnos del amor manifestado en Cristo Jesús A ti que estás pasando una prueba muy difícil a ti que estás pasando hambruna bendito sea Dios Está en un momento de crisis está pasando dificultad bendito sea Dios Dice la palabra que ni el hambre ni la prueba ni la desnudez nada ni nadie podrá separarnos Del amor manifestado en Cristo Jesús dice también la palabra que los montes podrán correrse Las colinas podrán moverse pero mi amor de tu lado no se apartará jamás Verdad Niki así es y por eso vamos a compartir pues la palabra de Dios explícitamente como está Es un regalo de Dios recibir la palabra de Dios sobre todo abrir nuestro corazón Que es donde ella entra y donde hace su obra nos vamos al capítulo primera de Juan capítulo 4 del versículo 8 en adelante Nos dice la palabra de Dios el que no ama no ha nacido de Dios no ha conocido a Dios pues Dios es amor Miren como se manifestó el amor de Dios entre nosotros Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él En esto está el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó primero Y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados Queridos si Dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos mutuamente Palabra del Señor Palabra de Dios Gloria a ti Que bueno que bueno esta palabra Niki y me encanta como inicia bendito sea Dios al principio Como quiero me gustaría que lo leas de nuevo la primera parte del versículo El que no ama no ha nacido de Dios El que no ama no ha conocido a Dios pues Dios es amor Bendito sea Dios si sientes alguna herida en tu corazón Hay otras versiones que dicen el que no ama Si sientes dolor si estás pasando bendito Dios por muchos resentimientos lleva odio en tu corazón Sientes que no eres capaz de perdonar bendito sea Dios porque probablemente no has tenido un encuentro personal con Dios No ha dejado que Dios fluya a través de ti que el Espíritu Santo fluya en tu vida bendito sea Dios por eso es importante dejar que Dios sea Dios en tu vida dejar que Dios se manifieste a través de ti que se mueva en ti que te llene de su amor dejarte amar por Dios abrirle los brazos dice Apocalipsis 3 20 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre yo entraré Cenaré con él cenaré con él y él conmigo o sea el Señor está tocando la puerta de tu corazón y si le abre bendito sea Dios el entrará te llenará te rebosará de su amor porque él es como un río bendito sea Dios dice él el que cree en mí brotarán de él ríos de agua viva una fuente de agua viva y ese es el amor de Jesús bendito sea Dios Amén y cuando nosotros nos dejamos amar por un Dios que todo lo puede vamos a poder comprender muchas cosas específicamente porque la forma de amar de Dios no es a la manera humana no es a la manera del hombre la forma de amar de Dios sobrepasa nuestro entendimiento la forma de amar de Dios muchas veces no la comprendemos y precisamente se trata de eso de aceptar de abrazar a Dios tal cual es no de preguntarle ni de cuestionarle sino de aceptar el plan de Dios en nuestras vidas esa forma de amar de Dios es precisamente una forma peculiar de él decirnos que nos ama que está con nosotros que no nos va a faltar nada precisamente ese acto de dejar su único hijo a la humanidad de entregarlo de darlo de esa forma no puede no pudo haber sido un hombre solamente Dios con esa capacidad que él tiene de amarnos con esa capacidad que él tiene de transformarnos de bendecirnos solamente el amor de Dios es capaz de hacer este tipo de actos bendito sea Dios si siente que te hace falta el amor de Dios siente que quieres sentirte amado bendito sea Dios en este momento siente esa necesidad Jesús dijo en que tenga sed que venga a mí y que beba por eso quiero invitarte que en este momento tú abras tu corazón bendito sea Dios y que que te dejes 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 amar por Dios quiero invitarte por un momento que cierres tus ojos si puedes abrazarte en este momento y decirle con estas palabras decirle entra Jesús llena mi vida llena mi corazón llena mi mente lléname de tu amor lléname de tu gracia lléname de tu perdón lléname de tu amor Señor quiero ser rebosado así como decía aquella mujer samaritana dame de esa agua que brota para la vida eterna y así jamás tendré sed bendito sea Dios en este momento hermano comienza a sentir el amor de Dios comienza a sentir como como Jesús te abraza comienza a sentir como el Señor comienza a llenarte de su amor bendito sea Dios el Señor lo está poniendo en mi corazón una persona con con muchos deseos de venganza bendito sea Dios y en este momento el Espíritu Santo comienza a llenarte de su amor comienza a llenarte de su gracia de su perdón bendito sea Dios y tú sientes muchos deseos de llorar pero te puedo ver llorando bendito sea Dios y el Señor te ha concedido esa gracia de perdonar bendito sea Dios porque el amor de Dios ha entrado a tu vida el amor de Dios ha llegado a tu vida déjate empapar por su amor déjate empapar bendito sea Dios sea Dios por su gracia deja que el Señor te abraza en este momento te toque con su mano con su mano de poder con su mano de amor bendito sea Dios gracias te damos Señor bendito y alabado sea tu nombre por siempre Señor gracias Jesús gracias Señor mis hermanos permanezcamos en el amor de Dios permanezcamos en él porque Dios es amor y por más que andemos en caminos cerrados Dios nunca dejará de amarnos que el Señor te bendiga en breve volvemos con más de Propiedad de Cristo TV Amén Ya volvemos con tu programa Propiedad de Cristo Amén 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 Amén